¡Suscríbete! 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 Tiempo, 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 dime que vendrá Tiempo, 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 va a sobrevivir Tiempo, 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 dime que vendrá Tiempo, rodando otra vez la calle de ayer Tiempo, me paso a la vida amando el sueño de hoy Tiempo, buscando en la prisa de cada mañana Buscando el camino, voy Tiempo, tigritaki, tigritaki, van las manecillas Contando nuestras vidas Tiempo, vamos a todo Tiempo, tigritaki, van las manecillas Muchas gracias Y es que me tienen pidiendo cacao Oye mamita, no sea malita Mira que tu nene no puede dejarte Quiero contigo en la buena y la mala Siempre pa'lante Aquí estoy de nuevo como un hogariro Con mi vanidad comiendo de tu mano Pa' endulzar el trago de este sufrimiento Porque me abandonas pero siempre vuelvo Con este perro amor Atado al corazón Con este perro amor Que no tiene tu pudor Con este perro amor Oye mamita, no sea malita Mira que tu nene no puede dejarte Quiero contigo en la buena y la mala Siempre pa'lante Para que me envuelves es tu sexo nena Y después llorando quieres que me muera Si volvemos solo para hacer dos daños Pero no hay dolor que rompa estas cadenas Este amor marido no se está matando Y para la salida no hay como ni cuando Porque en esta guerra de besos y penas Solo queda el vuelo de morir Amando con este perro amor Atado al corazón Con este perro amor Que no tiene tu pudor Con este perro amor Que no tiene tu pudor Con este perro amor Que no tiene tu pudor Con este perro amor Con este perro amor Que no valga la vida Que no valga la vida Llorar y sentir Llévame Estregando los dos Oye ve Para amar a morir Mátame Por amor me la juego Loto y enamorado Llévame Con las manos al juego Oye ve Mátame Quédeme Llévame Llévame Oye ve Mátame Oye mamita Quédeme No sea malita Llévame Que es tu boquita Oye ve Muchas gracias Perro amor Ahora Cacao Monch es una banda citadina Es bogotana Pero que tiene los tintes De la música de todo Colombia En especial De la música caribeña Sabrosa La que queda al lado del mar Y que la gente se goza bailando Es un grupo de parceros Que decidió reunirse Hacer música Que les gusta Contar historias Que les pasan Aquí dentro de la ciudad Cuando viajan Y hacer una mezcolanza De como todos esos sabores Que cada uno trae por dentro Y eso es lo que le da Ese sabor especial Al cacao Al cacao Monch Esa mezcolanza De lo que somos todos Somos el resultado De la unión Y de la fusión De todas las personas Que habitan esta ciudad Que tienen la sabrosura De un país musical Y lleno de felicidad El camino de la música Decido tomarlo Porque vengo de una familia De artistas Mi tío Mi padre Mi otro tío Son músicos Compositores Aquí en la banda Tengo a mi hermano Y tengo a Juancho Que es mi primo Pero pues es la misma vaina Sigue siendo mi hermanito También Y pues no sé Creo que como a los 11 años Nos gustaba mucho el rock El rock and roll Y dijimos una vez Pues venga armamos una banda Y arrancamos Juancho ya traía Un poquito más de camino Que nosotros Pero ese fue el momento De arrancar Así a pegar a la música Con todas los 11 años Pensando en el rock and roll En realidad Yo soy músico Desde muy chiquitico Como desde niño Con la compañía de mi padre Que me fue involucrando Y desde ese momento Hasta el día de hoy No he parado De pertenecer a un sinfín De agrupaciones De ensambles De parche con músicos Hago todo Como todo lo que se atraviesa En el camino Que tenga que ver con música Ahí estoy Trabajando, componiendo Cantando Y sintiendo a través de la música Ha sido mi camino Desde niño Y tuve la oportunidad De estar en una universidad Pero más allá de la academia La música está en la calle En la vida Los amigos La música de Cacao Monch Es fiesta Es crítica social Es amigos Es barrio Es playa Es centro de Bogotá La música de Cacao Monch Es para todos los públicos Es para grandes Y para chiquitos Cacao Monch Es todo eso Esa es su música Yo creo que no la encasillaría En ninguna En ningún género Ni en ninguna especie Porque es algo que hacemos Para todos Absolutamente Sin ningún sesgo De nada Es para que todos La disfrutemos La compartamos La cantemos La lloremos La bailemos Y eso se trata Como de parchar Sin pensar en Tú eres mi parcero rapero Pero es mi parcero metalero Si no estamos todos acá Para compartir la música Como va de frente Con el sentimiento Y lo que es Eso es muy especial Y es muy importante De nosotros Porque es cierto Nosotros somos de la ciudad Y eso nos hace Nos hace particulares Características muy especiales Sin que eso signifique Que no tenemos sabrosura Porque esa es la vaina del rolo Que no tiene sabrosura Pero no Así no es Tenemos sabrosura propia Y afortunadamente Pues hemos tenido La oportunidad De mostrarlo también Allá en la costa Con la gente Con la que nació Toda esta sabrosura Y ellos también Han sabido apreciar esto Y nos hemos Parchado Componiendo Y riendo Y farreando Con nuestra música La verdad es que Nosotros tenemos También como Todo el aire Del rock Del funk Hasta de la música Del sur del país La música andina Entonces claro Es una sabrosura diferente Es una sabrosura Citadina Sí Cacao Munch Es el cacao sabanero Es el chocolate Es Sí Sí Como esa Sobredosis De De sustancias Pero Que no son sustancias Psicoactivas Sino que es la música En trance con uno Es Es eso Sí Básicamente Así nació Y es lo que queremos Expresar Bueno Cacao Munch Tiene diversas Como temáticas Nuestras letras Abarcan Muchos temas Entre los que Pues Es importante destacar El barrio Los amigos El parche Pero también Por otro lado Tenemos una fuerte convicción De la protección Del medio ambiente Entonces también hay Canciones Que hablan de eso De cuidar Nuestra Nuestra madre tierra Además Y Obviamente Porque es algo Que nos contagia a todos Le hablamos también Al amor Al romance Y Y Ya Es como igual Algo también muy citadino ¿No? Tenemos de todo Nosotros le cantamos A los viajes Que uno se pega Por Colombia Por Sudamérica Le cantamos Al amor Le cantamos Al desamor Le cantamos A nuestra madrecita tierra Que hay que cuidarla Hay que respetarla Y ¿Y qué? ¿Nos cantamos? Sí, le cantamos A la gente Al sentir que tenemos Todos por acá Andando en este planeta Todos, todos somos bien diferentes Cada uno tiene su Su manera de ver la música Y de pensar Y de gustarle la música Por mi lado Yo crecí En una familia Super rumbera De sembrina Escuchando Los hispanos Y escuchando Gustavo Quintero Y para mí El chucuchucu La raspa Es una muy buena Una muy buena Como inspiración Además Pues nosotros tenemos Un gran gusto Por el rock Por el rock sesentero Setentero Nos encanta escuchar Sentarnos a escuchar música De esa época Y Tenemos también un poco de funk Tenemos un poco de música africana También dentro de nuestra música Pero sobre todo Sobre todo Es nuestra música colombiana Que de ahí cogemos la mayoría Que en Colombia hay de todo Entonces Eso es Ahí hay material Para un rato de composición Nosotros no quisiéramos Como centrarnos en esa idea De Cómo necesitamos sonar Porque Tenemos que sonar de una manera O como que Dentro del comercio Se mueven estas No Nosotros somos como más Como que igual El corazón de cada uno Es muy especial Y eso nos hace especiales En general Entonces Como que Simplemente es dejar brotar La creatividad de todos En la composición Y eso ya De por sí Nos genera un Un sonido característico Diferente a las demás bandas Este tema Este tema nos llega al corazón A nosotros porque Es un homenaje Que hacemos a la cumbia Pero no solo a la cumbia Sino a la cumbia Como una forma revolucionaria De contar lo que se siente Esta canción Es del Banco Magdalena Se llama Cumbia Roja Y se la queremos dedicar A todos aquellos que fueron esclavizados Y que aún siguen esclavizados En nuestro país Necesitamos salir de esto Cumbia Roja Cumbia Roja Cumbia Roja Cumbia Roja Cumbia Roja Amor 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 Don Cumbia Un día, un día libertaria Frente tu guerrera danza Irmiendo las aguas mientras se levanta Porque el pueblo lucha, porque el pueblo avanza Cumbia, himno de mi raza Cumbia, cumbia libertaria Cumbia, cumbia de Colombia Cumbia, cumbia, cumbia roja Cumbia, cumbia libertaria Ya no hay más esmerma encendida en la playa Y en cada redoble hay un grito que espanta Cumbia, cumbia colombiana Frente tu guerrera danza Ya están hirviendo las aguas Porque el pueblo lucha Porque el pueblo avanza Música Cumbia, cumbia roja Cumbia roja Muchas gracias Y bueno, esperamos que la estén pasando muy rico Allá en casa Gracias por estarnos acompañando Aquí se siente mucho calor Ya la estamos botando toda Estamos sudando Y la siguiente canción que viene Es una que le queremos dedicar A nuestra madre tierra De ella venimos A ella vamos a volver Y estamos a tiempo De cuidarla Es nuestra mamita Y se baila Pero también se piensa Entonces nos vamos con esto Que se llama Lamento Lamento del cielo roto Se arrastra viento de tempestad Lamento del suelo seco Que ya no puede su fruto dar Lamento se oye en la selva Lamento en la gran ciudad Lamento de cumbia llueve Con cada nota de este cantar Lamento de cumbia llueve El que traigo yo Palo de tambora Repica el tambor Llora en el cielo roto Curando el dolor Lamento de cumbia Notas de acordeón Lamento del niño solo abrazado al viento sin protección Lamento de fiera triste tras una reja sin libertad Lamento joya en la selva y lamento en la gran ciudad Lamento de cumbia llueve con cada nota de este cantar Lamento de cumbia el que traigo yo Mando de tambora repita el tambor Llora el cielo roto curando el dolor Lamento de cumbia nota de acordeón Lamento de cumbia el que traigo yo Mando de tambora repita el tambor Llora el cielo roto curando el dolor Lamento de cumbia nota de acordeón El que traigo yo Llora el cielo roto Mando de cumbia nota de acordeón Llora el cielo roto, curando el dolor, lamento de cumbia, el que traigo yo, lamento de cumbia, con cacao mochi, cacao. Llora, 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 llora. ¡Oh! ¡Lloran, lloran, lloran! ¡Lloran, 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 lloran! Por eso sigo lento, voy relajao, camino la calle mascando el cacao. Vengo de un día más buscando la luz que tus ojos me dan. Lento, voy relajao, camino la calle mascando el cacao. Vengo de un día más buscando la luz que tus ojos me dan. Nos encanta la carretera, nos encanta viajar juntos. Nosotros tenemos una camioneta vieja en la que subimos todo y ahí nos vamos y dentro de esas locuras que se nos ocurren, un día arrancamos con Camino para el Sur y llegamos hasta Cusco, tocando en plazas, en calles, en bares, en todo tipo de lugares. Y creo que esa es una gran experiencia que nos sucedió porque nos revitalizó, nos dio muchas ideas, nos enseñó mucho, nos dio buenos caminos. Pues realmente esta es una situación compleja, nosotros somos como bastante unidos, entonces esto como que al principio nos dio duro. Fue como un proceso de adaptación que nos llevó a cambiar muchos métodos, muchas formas y que al final resultó siendo una oportunidad para trabajar de manera diferente y eso lo ayuda a uno mucho. Entonces por ejemplo yo dejé de vivir en la ciudad, salí de afuera de la ciudad a vivir en una montaña para estar más tranquilo, entonces eso nos obligó a reunirnos de manera virtual a veces o a viajar e intentar buscar los mecanismos para encontrarnos. Buscamos también la manera de componer a través de internet, como mandar ideas, yo grabo esto en mi casa, les envío esto y así, nos acomodamos porque así es la vida y uno tiene que seguir adelante. Como a todos en la escena musical nos pegó un puño durísimo, pero no nos dejamos caer al piso, seguimos trabajando, buscando maneras de comunicarnos, así como hey yo tengo esta idea, escúchela, se la mando por whatsapp, usted complementela, construyamos algo cada uno desde su casa. Y nada, pues se nos aplazaron proyectos, pero también fue muy bueno este momento de volver a hacerlos, luego los van a pillar, porque después de mucho de no haber estado tocando, no encontrarnos, como que nos cogió y nos apretó de nuevo como con mucho amor por lo que hacemos y así se va a ver reflejado en lo que viene. Entonces es un golpe, pero uno no se queda tirado llorando, sino se levanta, se limpia y va para adelante. En este momento tenemos varios proyectos en camino, estamos trabajando en el lanzamiento de algunos sencillos, en la grabación de unos videos muy importantes, tenemos grandes sorpresas, tenemos un video grabado en la desembocadura del río Sinú, tenemos otro video muy citadino, un video lyric que va a salir también, que es un romance roto de amor citadino. Y se vienen muchas cosas por ese lado, mucha música. Bueno, parceros, los invito a que sigan aquí conectados a Resonantes, nosotros somos Cacao Mons, los invitamos a seguirnos en redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, también nos pueden seguir en YouTube. Y aquí estamos para pasarla bien, para gozar, para vivir esta vida que nos tocó. Bueno, la verdad estamos muy, muy felices de regresar a los escenarios, a sentir esta energía, a volver. Bueno, estuvimos casi un año parados, entonces para nosotros es como bien especial este tipo de momentos que son como los primeros en los que podemos como volver a sentirnos juntos y volver a sentir la energía que se está sintiendo en este espacio. Nosotros somos Cacao Mons, gracias a Resonantes, a Canal 13 por la invitación, recuerden nos encuentran en todas las plataformas digitales, redes sociales como cacao mons, arroba cacao mons. Lo que viene se llama la resaca. Tome agüita, tome agüita, tome agüita. Solo agüita. Aquí viene la resaca, túmbate, 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 túmbate en la cama, que aquí viene la resaca, túmbate, que viene pa' sacarte Empieza a amanecer a las cinco en la mañana Y a ver que tu huevo necesita congoja Ando por la esquina, lo que no se ha perdido Si hay algo bueno, sigo aquí parao Tumba, tumba, me retumba la cabeza Después de haber tomado un traguito de cerveza Estoy buscándole la lengua a la serpiente Sin momento, pensando que sigue el rumbo Tumba, 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 tumba Llegándome en la puerta, pie Espíritu se está reventando Pero espanto, campó, saltando Tiene tal lo que quiera que la roupa siga Qué rico, qué bueno, qué rico Túmbate en la cama, que aquí viene la resaca Túmbate, túmbate, túmbate Que viene pa' endulzarte Túmbate, túmbate en la cama, que aquí viene la resaca Túmbate, túmbate, túmbate Túmbate en la cama, que aquí viene la resaca Túmbate, túmbate Que viene pa' sacarte ¡Suscríbete al canal! ¡Aúma! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!